En este vídeo continuamos el estudio de la lógica proposicional con LEAN. Como comenté en el vídeo anterior, hay distintas formas de trabajar con LEAN. La que hicimos fue trabajar directamente en el navegador sin necesidad de ninguna instalación. Pero si analizáis, hay distintas formas de instalarlo en el ordenador, dependiendo de si el sistema operativo es Linux, Windows o Mac. Y las instrucciones para la instalación las tenéis aquí. En fin, que cada uno elija la que le corresponda al sistema operativo que esté usando. En mi caso estoy usando Ubuntu. Y para instalarlo hay una instalación rápida que bastaría en ejecutar simplemente esta línea. O una detallada, que es casi la que os recomiendo. Y en esa, además de instalar el sistema y la librería matemática, pues también se instala un entorno de desarrollo. Y hay dos entornos. Uno basado en Visual Code y otro alternativo basado en EMA. Hoy vamos a ver el basado en Visual Code. Y nuestro estudio de la lógica, vamos al final, estamos en el vídeo anterior, estuvimos viendo la regla de eliminación del condicional. Y hoy vamos a ver la regla de introducción del condicional. Y aunque lo vamos a hacer con Visual Code, os dejo aquí el enlace a la sesión en el Lean Web. Es decir, si os vais al editor, aquí lo tenéis y lo podéis hacer directamente sin necesidad de ninguna instalación. Pero bueno, vamos a hacerlo dentro de Visual Code, que es muy parecido. Tiene la ventaja que no depende de la red, tiene el inconveniente que hay que instalar. Pero en fin. Vamos. Y además es un editor mucho más completo. Para explicar la regla de introducción del condicional, he elegido, en fin, que es nuestra única conectiva, en el orden que he elegido para irla explicando. Es la única que tenemos, así que las fórmulas que podemos construir, pues no son muy complicadas, solo con el condicional. Y entonces vamos a demostrar una fórmula, que es muy simple, pero nos va a servir para ver distintos estilos de demostración que usan la introducción del condicional. ¿Por qué la introducción del condicional? Porque el condicional aparece en la conclusión de lo que quiero demostrar. Y lo que quiero demostrar es que P implica P. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, en la línea 9, importo la librería de tácticas por dos razones. Para buscar automáticamente, para que me ayude a buscar automáticamente lemas en la librería y para usar tácticas automáticas. Y segundo, en la línea 10, declaro que P va a ser una variable proposicional. Y ya pasamos a la demostración. Bien, nuestra primera demostración. Nuestra primera demostración va a ser una demostración hacia adelante, declarativa. Bien. ¿Cómo demuestro que P implica P? Bueno, esto es lo que tendría que demostrar. Como siempre, mirad aquí una nota. Él implica. Si os ponéis dentro del VS Code encima del símbolo implica, os dice cómo se escribe ese símbolo. O bien con barra R o barra la flecha o barra tú. Ahí tenéis un montón de opciones para escribirlo. Barra R o barra R o barra flecha a la derecha, que es muy, muy, bueno, que es como se escribe el látens. En fin. Pues, de todas esas opciones, podéis elegir la que queráis. Yo, la que uso normalmente, es la barra, menor, mayor y el tabulador. Pero también podéis haberlo escrito como barra y tú. Bueno, da igual, ya lo tengo escrito. Y eso es lo que tengo que demostrar. ¿Vale? Bien. Mirad que esta es la conclusión. Aquí me dice. Bueno, pues hay un objetivo y el objetivo tiene como conclusión que P implica P. ¿Cómo se puede demostrar una implicación? Pues se supone la parte derecha y se demuestra la parte izquierda. Eso es esencialmente las demostraciones de introducción del condicional. Bien. Y eso que es esencialmente, pues se lo puedo escribir casi en lenguaje natural. Digo, vamos a suponer P. Pero no solo es que vamos a suponer P, sino que además le voy a dar un nombre. Bueno, la prueba de P la voy a llamar H. Le pongo una etiqueta. Lo que estoy diciendo, una forma de leer lo que le estoy diciendo aquí es, supongamos que H es una prueba de P. Y teniendo una prueba de P, ¿qué es lo que necesito? Una prueba de P. Entonces, veis que cuando digo, supongamos que H es una prueba de P. Bien. Estoy ya en la línea 15. Esto es lo que aparece aquí. Línea 15, columna 0. Y cuando estoy en esa línea, me dice... Vaya. Aquí. Que le da y se ha... Se ha... Se ha escondido. Bien. Se ha ocultado. Bueno. Pues, ¿qué es lo que ha hecho el efecto de decirle, supongamos HP? Pues, me ha escrito la hipótesis HP y me deja como conclusión a demostrar P. Pues, esto es lo que tengo que demostrar. P. Y ahora le tengo que dar una demostración de P. Pero, ¿dónde tengo una demostración de P? H. Entonces, suponiendo que H es una prueba de P, se demuestra P con la prueba H. Ya está. Y esta sería mi primera demostración. Ahora, después de la primera demostración, entramos en reducciones de la prueba. ¿Es obligatorio darle, ponerle una etiqueta? No. Nuestra segunda prueba es no ponerle etiqueta. Mirad que la línea 19 es como la línea 14. La única diferencia es que he quitado la etiqueta. Ya no pongo H. Aquí, con esa etiqueta, ¿qué me ponía? H es una prueba de P. A P le ponía la etiqueta, a la hipótesis P le ponía la etiqueta H. ¿Qué pasa si no le pongo el nombre? Bueno, pues que le asigna un nombre. ¿Qué nombre le asigna? Esto. En fin, como yo no se lo he dicho, esto. Y ahora tengo que demostrar P. ¿Quién es lo que me demuestra P? ¿Qué prueba es? Pues esto. ¿Veis? Bueno, pues aquí he quitado la H. ¿Por qué no? Pero bueno, he tenido que escribir, al fin de cuentas he tenido que escribir más. Porque esto es precisamente P. Otra forma, también en lugar de escribir esto, podría escribir P entre paréntesis franceses. Mirad. También me dice, dice para escribir este paréntesis, lo que hay que hacer es barra F menor. Lo voy a hacer para que se vea. Aquí, barra F menor y el tabulador. Bueno, y lo que escribo dentro de los paréntesis es P. En lugar de la etiqueta, por eso no necesito etiqueta, en lugar de la etiqueta, el contenido. En lugar de usar la etiqueta, con la barra francesa lo que estoy usando es el contenido. Bien. Bueno, pues ahí tenemos tres alternativas. La primera con etiqueta, la segunda sin etiqueta con esto y la tercera sin etiqueta, pero con la barra francesa. Con los paréntesis franceses. Pero fijarse, voy a la primera. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Suponiendo P, tengo que hacer una demostración de P y la demostración de P es H. Aquí yo tenía que dar una prueba, pero ya la tengo, es H. Luego, en lugar de escribir todo esto, demuestra P con H, puedo escribir simplemente H. ¿Veis? Esto es la primera, pero ahora sí que he simplificado. En lugar de todo esto, que es muy para el consumo humano, supone, demuestra, como se escriben más los textos en matemáticas, esto ya está más reducido. Estoy trabajando con las pruebas. Pero es que el supone H es P, esto también lo puedo simplificar, porque esto lo puedo escribir simplemente con lambda H. Lambda H es lo mismo que supone que H es P. ¿Y ahora qué es lo que me está diciendo? Esto es una función que coge un elemento de tipo P, H, y ¿qué es lo que me va a devolver? H. Bueno, pues eso es exactamente la prueba. ¿Quién es una prueba? En fin, pensarlo en términos de hack, en términos de programación funcional. Yo quiero construir una función que sea de tipo de P en P. Bueno, ¿qué función es? La función que coge un elemento, H, de tipo P, y ¿quién me devuelve? El mismo H, de tipo P, ¿veis? Bueno, pues esto, al fin de cuentas, es la demostración de que P implica P. ¿Veis que, al fin de cuentas, bueno, pues solo nos quedamos con los tipos. Bien, y si alguien sigue recordando decir, bueno, pero esta función a mí me suena de hack, claro, es la función identidad, pues todavía más simple, esa es la función identidad. Dice, bueno, aquí le han puesto el mismo nombre, dice, ¿y yo cómo iba a saber que eso era la identidad? Bien, si ahora lo que hacemos es que le pedimos ayuda al sistema, esto es lo de busca en la librería, dice, busca en la librería, ¿cómo demuestro esto? Lo busca y me da aquí un mensaje, mira el mensaje que me da, dice, intenta esto, pulso, le doy al ratón sobre el exacto hecho, y mirad que la línea 37, cuando pulse, me la cambia por ID, y esa es la prueba. Bueno, veis que en esta sucesión de seis demostraciones, desde la primera que tenía, que era muy legible, pero tenía mucho texto, a la última que es la función identidad, lo demuestra. Bueno, vamos a ver ahora todas estas pruebas. Bueno, hemos empezado, declarativa, la quinta funcional y la sexta con la librería. Bien, vamos a ver qué se puede hacer también, en lugar de pensar hacia adelante, pensar hacia atrás. En lugar de hacer la declarativa, hacerla aplicativa. Y aplicativa es, pues, empiezo la prueba con begin y la tengo que terminar con begin. Bueno, mira, cuando empiezo en el begin, ahora conviene todavía, con más razón, y mirando lo que va pasando en la derecha. Bien, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Qué táctica es la que me permite, ahora es táctica, no es regla? ¿Qué táctica es la que me permite introducir una implicación? Bueno, pues esa es la táctica intro, y lo que va a ser la táctica intro, que me va a exigir un nombre, mirad, la táctica intro, una etiqueta, pues sí, no se la doy, ya veremos que también puedo no dársela. Lo de la etiqueta, mirad, es intro id, interrogante, la etiqueta es opcional, pero yo en la primera, en esta prueba, le voy a dar un nombre. Le digo que la etiqueta va a ser h. Entonces, cuando me ponga detrás de intro h, es decir, al final de la línea 42, mirad que siempre el numerito está aquí, es por donde voy, cuando me ponga, ¿qué efecto ha tenido? Pues el efecto que ha tenido es, ha añadido la hipótesis h y ha cambiado la conclusión a p. Y, como estoy razonando con táctica, p, ¿cómo lo demuestro? P, E, exactamente H, la táctica exactamente ya la vimos en el anterior. Luego, si me pongo detrás del exactamente H, pues ya estoy en el 4310, dice, bueno, pues el objetivo ya se ha conseguido, la demostración está completa. Bien, y lo que os decía, vamos a seguir reduciendo las pruebas con variaciones, en fin, tampoco fui a poner tanto. ¿Era obligatorio poner H? No. ¿Qué pasa si no pongo H? Pues que se inventa un nombre. Bien, ahora el nombre no es esto, estamos en táctica, el nombre que se ha inventado, la etiqueta que se ha inventado es A, pero bueno, como no tengo que hacer uso de A, puedo usar igual que antes los paréntesis con ángulos. Y, ¿quién es la demostración de P? Exactamente P, porque P ya es una de mis hipótesis. Ya lo tengo aquí. También, se puede hacer todavía más crítico, en fin, me voy a saltar el noveno, pues, en fin, lo hago con el intro, y hay una táctica que se llama la táctica de buscar las hipótesis. Lo que va a hacer esta táctica es, miren las hipótesis si alguna de ellas coincide exactamente con la conclusión. Y, efectivamente, la conclusión es P y una de las hipótesis es P. Pues, por tanto, con asunción, pues ya lo tengo la demostración. Y, pasamos ahora a, ya hemos visto, las primeras fueron declarativas, después funcional, ahora aplicativas y vamos a las automáticas. Y, antes de hacerlas, pues vamos a apoyarnos en el sistema y le voy a preguntar, dame alguna pista de cómo demostrar esto. Y me dice, hombre, ¿se puede hacer? Hombre, no siempre funciona. Si le digo la primera, bueno, pues, bueno, también a función de esta no tenía ningún problema, pero, la voy a dejar como estaba, tautos, que ya la habíamos usado, la de tautología, también otras de las que me había sugerido, en fin, esto a la hora de escribir sería de esta forma, y la segunda, y también me había sugerido por simplificación. Bien, pues, aquí tenemos también otra prueba, la 13A, la prueba número 13, por simplificación. Bien, y eso era esencialmente lo que queríamos ver hoy sobre introducción del condicional. También esto lo tenéis, ya os he dicho, aquí lo podéis ver, igual, en el navegador, mirad exactamente lo mismo, introducción, veis que se va moviendo, y va mostrando la prueba, es muy parecido el entorno, y también lo tenéis en forma de libro. Aquí tenéis el libro, el libro que es la versión de hoy, el libro que estamos construyendo y explicándolo en las transparencias, esta es la versión de hoy, del 11S, y vamos en el libro por la introducción del condicional, y en el mismo libro, pues, tenéis el enlace al código, el enlace a la sesión, y cuando termine, añadiré el enlace al vídeo. Y eso es todo.